Buenos días, tardes, noches, depende del momento en el que estéis viendo el vídeo. Vamos ya con este sexto capítulo, está la cosa muy interesante y muy caliente. Veis que estamos consiguiendo cada vez acercarnos más hacia lo que es el centro de la ciudad. Como veis recordamos que hemos destruido este mortero que tanto miedo nos daba para nuestros hombres de trinchera. Como veis están avanzando bastantes unidades de infantería y por aquí hay un tanque que se está yendo solito. Bueno, por este lado todo está bien, recordamos que habíamos pedido apoyo de unidades de infantería y aquí tenía otra, aquí está, para destruir más infantería. Y recordamos que también habíamos conseguido un mini tanque, no tiene balas de tanque sino de infantería, o sea para destruir infantería o joderles los engranajes a los tanques. Pero no hace mucho más. Bueno, por este lado como veis nos han jodido un poquito las ruedecillas, ahora las arreglaré, no es ningún problema. Y hay un tanque avanzando, pero no nos va a suponer ningún problema la verdad. Ops, vaya. Bueno, a ver, espero que no se me escape porque como se me vaya por el centro. Mi mortero también está disparando, tiene la esperanza de hacerle algún daño. Ya está, casco destruido y problema evitado. Bueno, por aquí yo creo que esto lo voy a mantener tal y como está, excepto esto que lo voy a avanzar un poquito más. Voy a avanzarlo un poquillo y a este mortero también. Voy a avanzarlo por esta zona más o menos. Vale, lo voy a poner al mismo sitio, pero bueno. Había solicitado otro cañón, aquí está, perfecto. Esto me va a cubrir el centro con apoyo de este. Un poco de apoyo. Mis tanques ya pueden avanzar tranquilamente. No mucho, pero un tanto. Vale, tú puedes soltarlos ya e irte porque como te destruyan me vas a hacer más daño a mí que a ellos. Ya que la onda expansiva me causaría bastante daño. Vale. Tú, si no es problema, ponte aquí. Aquí, amiguete. Vale. Perfecto. Creía que tenía algún tanque más. Veo que no. Bueno, tú vente por aquí. Venga, por hacer algo. Ah, mira. Aquí tenía otro antitanques. Wow, 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 wow. Me están disparando en las infanterías de los cojones. Será mejor que os cubráis mejor. Meteros más en la trinchera. Vale, perfecto. Tú, tú eres un rebelde, ¿no? Vale. Esto ya está colocado en su sitio. Esto lo avanzamos bien. Vale, vamos a proceder a avanzar por esta zona también. Vamos a alejarnos primero. Porque si no nos van a joder. Wow, 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 wow. Abajo, 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 abajo. Abajo los cuatro. Mierda, mierda. Un tanque. Tanque, tanque, tanques, tanques, tanques. Tanques. Cubierto, cubierto. Saleí de ahí, saleí. Vale, vale. Destruido, destruido. Falsa alarma. Falsa alarma. No os preocupéis. Vale, veníos aquí. Mira, me han destruido esto. Ya ves tú. Bueno, se ha bajado el tío. Todo cagado. Se ha bajado. Ha dicho yo de aquí. Salgo el primero. Vale. Esto nos va a servir para la infantería. Y ahora vamos a avanzar con estos hombres. Estos son bretones. Mi morterito. Y mi mortero. Ah, es verdad que fue... Ah, no. Pensé que fue destruido. El que fue destruido fue el del medio. Eh, vale. Esto está destrozado totalmente. Se han quedado sin artillería en el medio. Vamos a ir a este flanco. Y vamos a intentar disparar nuevamente a esto. Aunque tengo una idea bastante buena. Y la voy a poner en práctica. Inmediatamente. Luego voy a poner esto aquí. Esto que tenga cuidadito. Ahí viene otro tanque. Eh, vale. Vosotros preparados por aquí. Y tú vas a ser la... La punta de mi lanza en esta ocasión. ¡Wow, wow, wow, wow! Vosotros rebeldes. ¿A dónde vais? Alto, alto. Motivados. Que os van a violar. Eh... No veo más morteros. Espero que no haya más morteros. Mejor dicho. Bueno, aquí hay uno. Vaya. Bueno, mi intención ahora mismo... No tiene nada que ver con los morteros. Están fuera de... De mi objetivo. De momento. Lo que voy a hacer es... Es otra cosa. A ver. Bueno, mientras me preparo para movilizar eso... Quiero traer otro de estos. Aquí, mira. Es que esto está muy desprotegido. En cañones. Bueno, no está ese. No pasa nada. Pero... Quiero más. Soy muy ambicioso con los cañones. Quiero estar muy seguro. Yo no me fío en nadie. Vamos. Uy. Se me ha atascado. Venga. Avanzamos. Avanzamos. Por la rutita. Feliz. No hay más infantería que pueda joderme en tanque, ¿verdad? En el tanque veo mucha infantería. Han llegado los refuerzos. Pero... No veo... Más. Vale. Salid vosotros. Apoyad un poco. ¡Ponga! ¡Rosloz! 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 Vale. A ver si tienes tiro desde aquí. Perfecto. Tienes tiro. Vamos a ver si podemos dispararle. A ver. Apunta ahí. Venga. Alguna tengo que dar. No puede ser que falles todas. Va a ser que sí que vas a fallar todas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Vale. Eliminado. Vale. Un problema menos. Ahora en teoría podría avanzar perfectamente por esta zona. Asegurar este perímetro. Pero. 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 Hay esto. 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 Y todo esto. La verdad es que mientras estén los morteros la cosa no se puede hacer. Si fuese solo artillería pues no pasaría nada. El problema sería mínimo. Yo creo que voy a retroceder por el momento. Voy a avanzar primero por el medio para desbloquear mis tanques. Aunque si desbloqueo los tanques la cosa se va a poner muy difícil. Retrocede el tanque. Vale. Por aquí. Sí. En verdad va a ser muy jodido por esa zona. ¿Ha llegado ya mi nueva artillería? Sí. Perfecto. Vas a desplegar por... Yo te coloco manualmente. No te preocupes. Vamos a ponerte en todo el medio del camino. A ver. Lo voy a colocar muy bonito. Y muy estético. Ahí. Perfecto. Perfecto. Vale. Tú fuera ya. No te quiero ahí. Y vosotros también avanzad si no es mucha molestia. Muy bien. Tengo que avanzar más cosas. Haré una línea de perímetro en cuanto tengan mis tanques. Estamos teniendo bastantes problemas para avanzar. Veis que hay bastante infantería. Pero de momento como están sin morteros creo que voy a avanzar a uno... A este. Este. Que me faltan dos pasajeros. Venga. ¿Quién se anima? Solo necesito dos. Esperad. Esperad. Necesito dos. Dos fusileros. Tú vas a ser un nuevo líder para poder coger este fusilero. Venga. Los fusileros arriba. Oh, me falta otro más. Venga. No, vosotros quedaros aquí. No me hacéis falta. Y vosotros nos vamos. Vamos a entrar a saco. Vamos a mirar primero que nada ya tanques. Oh, 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 oh. Ahí hay otro mortero. Retrocede. Retrocede. Oh, menos mal que me he movido. La hostia que me iba a meter. Va a ser de todo menos bonita. Eso seguro. Hay que daros por aquí. Vale. ¿Cómo llego hasta este mortero? Está muy lejos. Está muy lejos. Ahí las cosas se están complicando bastante. A ver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Lo he perdido. Ah, está aquí. Demasiado lejos. No puedo movilizar este mortero para atacar ese. Voy a tener que traer este mortero. Bueno, este mortero no lo voy a traer. Lo que voy a hacer es avanzarlo. Lo que no sé es cómo. Porque a la mínima que lo muevan me van a meter un petardazo. Que vamos. Que voy a salir feliz cantando y todo. Así que... Un nuevo dilema. Si avanzo me petan todos mis soldados. Y si no avanzo, pues... Llegan más tanques. Vale. Vienen dos tanques. Genial. Bueno. Tengo mis artillerías. No pasa nada. Esta la voy a poner aquí. Mira. Esta me viene mejor ahí. Y esto cubre. Se están cubriendo la una al otra la espalda. Y no pasa nada. Es que mis morteros en verdad son una caquita. No hacen mucho. Pero voy a traer otro de estos por aquí. Los morteros aquí son la clave en verdad. Porque la infantería es la que puede capturar los puntos. Y sin infantería no se puede. Y los morteros lo que hacen es destruirte la infantería. A ver cómo... Vamos a meternos en la piel de uno de estos. ¿Tenéis miedos, chicos? Esto está muy serio. Bueno. Dadme tiempo, chicos. Tengo que pensar un poco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Muy bien, refuerzos llegados. Bueno, esperemos que vengan rápido. A ver, a ver. Un segundo. Vale. Están intentando dispararme y estos no disparan. Y mis francotiradores están tan tranquilos mirando. Bueno, no tienen tiro. Vale, perdonadme. Perdonadme, soldados míos. Una muy buena posición la de la torreta esta. En verdad sí. Un poquito más aquí. Muy bien. A ver. Despliega una barrerita. Así las moscas. Esto me lo puede petar el mortero. Lo que no me puede petar el mortero es este tanque. Pero. Si avanzo con este tanque. Tengo estos dos amigos. Y antes de destruir el mortero con mi super puntería. Pues me petarían ellos. Y aquí hay otro cañón. Buf, es un suicidio total. Llevaré el tanque. Y mi mortero ha llegado. ¿Dónde está mi mortero? Hola, mortero. ¿Dónde estás? ¿Dónde lo he puesto? Se me ha olvidado. Ah, aquí está. Va, estaba llegando. Paciencia, la mía. Ay, ay, ay. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No puedo rushear con un tanque. Me lo petarían. Me lo ultra petarían. Yo creo que voy a avanzar por este flanco. Me estoy quemando el tanque. Guay. Llega más infantería. Tengo que hacerme con otro de esos morteros. No sé cómo, pero me voy a hacer con otro de esos. La verdad es que hasta ahora de lo que he estado avanzando. Me he estado destruyendo inconscientemente los morteros. Pero los he estado destruyendo. Ah, me he quedado sin tanque. Genial. Perfecto. Bueno, pues a ver si puedes arreglarlo. Puedes echarle una manita. ¿No? Me pregunta que por ahí... Bueno, ese desde luego que no. No puedo arreglarlo. Un problema. Esto lo vamos a avanzar ya. Avanzarlo un poquito. Y este mortero dispara por ahí. Estos que se quieren acercar. Vamos a quitarle las ganas de atacar. A ver si cae bien. Ah, muy lejos. Vale, calculemos. Tengo... Si está a esta distancia y llego hasta aquí, desde aquí. Pues tendría que poner más o menos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por esta zona. Tengo que hacerme con este punto. Este punto lo tengo libre. Puedo hacerme con él sin problema. O es lo que creo. Así que vamos a movilizar a nuestros hombres. ¿Dónde he metido mi unidad entera? La había retrocedido. Ah, ¿son estos? No, estos no son. Eh... Hola. ¿De cojones he metido a mis soldados? Vale, no sé dónde están, ¿eh? En verdad. Voy a movilizar a... Ah, vale, son estos. Pero no sé, me aparece como si fuesen dos. Por eso no... No me pispaba. Vale. Tú ponte a cubrir desde ahí, anda. Muy bien. Vale, avancemos por aquí. Y tú, mortero, sin más tardanza. Corre. Corre. Ahí. Venga. Es hora de dar cobertura. Vamos. Vamos a colocar por aquí. Así. Vale. Eh... Venga, corre. Corre, corre, corre. Tirados al suelo. Al suelo. Ahí. Venga. Tú vas a tener que acercarte más porque me van a venir tanques y... Y no me apetece mucho ser aniquilado. Esto también lo voy a avanzar un poco más. Vale, tengo vía libre aquí. Muy bien. Avanza, avanza. Sin miedo. Eh... No voy a terminar este episodio hasta hacerme por lo menos con uno de los dos puntos. Eso seguro. Un segundito. Bueno, a ver. Eh... Esto está cayendo. No me conviene mucho que esto caiga. Porque ahora tiene más vista libre esto. No me puedo ver mis unidades. Ah, mira. Mi mortero. Ja, ja. A ver qué distancia tienes. Wow. Es mucha. Es bastante. Vente aquí. Te invito a venir aquí. No, no, no. Por aquí no. Mira bien. Vente por aquí. Así en incógnito. Vente por aquí. Vamos a distraer. Distraemos por esta zona. Y... Y nos metemos por la boca. Y luego por esa otra. Esto tendría que estar disparando. Hay mucha infantería por esta zona. Como para dejarla viva. Eh... Vale. Perfecto. Sigue avanzando. Avanzo un poquito más. Un poquito más. Venga. Vamos, pequeños. Tengo que tener un tiro claro. Venga, es que suban unos cuantos. No todos, no todos. Vale. Como caiga un muertero aquí me voy a reír. Ay. Venga. No puedes fallar el tiro. Si fallas el tiro estamos todos muertos. Venga. Cruzad los dedos todos. El misil cae en 3, 2, 1. Bueno. Se han quedado sin un cañón. Creo que no se ha dado cuenta. No. No se ha dado cuenta. Aquí está habiendo muchos tiros y veo mucha infantería. Y sí, efectivamente me están puliendo. Voy a tener que mover esto. Por lo menos. Sorpresa, motherfuckers. ¿No tienes metralleta o algo? Hola. ¿Quieres disparar? Espero que no haga la estupidez de disparar hacia este lado y tirarme la casa encima. Va, sigue. Sigue disparando ahí. Vale. ¿Cómo va esto? ¿Hemos destruido el muertero? No. Fuego. Fuego, fuego, fuego. Ala, 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 ala. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ese muertero se está moviendo. Oh, 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 oh. Todos al suelo, al suelo. No. Uf. Mierda. Me ha derribado unos cuantos. A las trincheras. Coged vuestras armas. Las armas, las armas. ¿No os olvidéis las armas? Mierda. Seguen unos cuantos sin armas. Bueno, ahora nos hacemos con ellas. Creo que hay tres hombres desarmados. Vale, tú sigue disparando. Hace un buen tiro por lo que más quieras. Viene un tanque. Va, vale. Va hacia esta zona. De este te encargas tú, espero. Espero que no la cagues. Vale, tenemos tiro. No muy claro, pero tenemos algo de tiro. No, no tengo tiro. Mierda. Estos puede que me peten. Este me va a petar, de hecho. Oh, 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 oh. El mortero nos ha visto. Va, va, perfecto. Les hemos quemado el mortero. De lujo. Vale, y esto se le ha roto. Tenemos vía libre. Ligera vía libre. Espera, espera. No voy a avanzar a lo bestia. Tomad posiciones aquí otra vez. Y vosotros intentad cargaros a esto. Vale, perfecto. Sankas y mortero. Creo que vamos a tomar dos puntos a la vez. En cuanto esto se destruya. Veo que no está destruyendo, sé. A ver, ¿hacia dónde está disparando? Quiero ver dónde cae el mortero. Ah. Tiene la intención de dar a mi tanque. Y de hecho lo está haciendo. Voy a retirar esto. Lo voy a poner en una zona más comprometedora. Comprometedora. Ahí. Venga. Apunta hacia adelante. Vale. Vale, tú. Sigue disparando. Dale esas hostias. A ver. A ver qué tal cae. No entiendo por qué el mortero de la izquierda del todo que tengo... Ah, mira. Sankas sin cañones. Bueno, sin uno. No entiendo por qué el mortero de la izquierda que tengo es incendiario. Y este no. Es la hostia. Ese de un mortero incendiario. Ah, mira. Tengo... Vale, vale, vale. Ahora encaja todo. Tengo yo también disparos incendiarios. Tendría que haberlo utilizado desde un principio. Bueno, tarda lo suyo en cambiarlos. Vale. Mientras los cambia, voy a dar la orden de cambiarlos a todos. A ver. ¿Dónde tengo más morteros? Ah, no. Tú eres un morterito. No tienes gran cosa. Wow, mi mortero está... Está siendo destruido. Apoyadlo, anda. Nosotros también un apoyito. Me han roto el mortero. Tengo que arreglarlo. Salí de ahí. Sí, esto es cabrón. Mira, tú... Tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a dispararme todo el rato a esta zona. Te no escucha. No puedo girar. Vale. Gira. Ahí. Vale. Desmonta. Y... Dispárame a esta zona. Siempre. Vale. Vosotros bajaros otra vez. Y vosotros arreglad el mortero inmediatamente. No tengo caja de ram. Ah, vale. Sí tengo. Sí tengo. Sí tengo. Vale. Tú sigue disparando. A ver cómo va esto. Esto va muy bien. Muy, muy bien. Venga. Sigue disparando. Este mortero... Este cañón antitanque también está destrozado. Wow. Vale. Si cae en medio... Pues sería de lujo. Destruiría bastantes cosas. Este tiro no era incendiario. Creo que me quedo sin munición incendiario. Ya me quedan 900 tiros. Espero tener suficientes. Es que cargan incendiarios cuando quieren. Bueno, al menos los he dejado ya sin eso. Carga incendiarios. Anda. Que me gustan más. Vale. Eso lo está haciendo bastante bien. Uf. Que hostia. Vale. Por aquí todo en orden, chicos. Sí. Perfecto. Vale. Este tiene un proyectil pesado únicamente. Por aquí no tienes nada que dar. Da un tirito por hacer algo. Venga. Dispara por ahí. Muy bien. Les estoy limitando el paso ahí. Y en cuanto arregle este mortero. Que ya está arreglado. Perfecto. Cambiamos de tiro. Cambia de tiro. No dispara. Uf. Que manía con disparar. Venga. Tenéis prohibido el tiro. Vale. Venga. Cambia de incendiario. Mientras tanto por aquí voy a seguir disparando. A ver. ¿Cómo va la cosa? Bueno. Ahora mismo creo que tengo vía libre para avanzar. No mucho. Porque por aquí hay escondidas cositas. Y por aquí. Vale. Este mortero. Este mortero me tiene a tiro creo. O no. Creo que puedo avanzar hasta aquí. Hasta aquí nada más. Vale. He perdido un hombre. Vale. Avanzad corriendo. Y tú. A ver si puedes. Tengo una idea. Vale. Vas a adelantarte un poco más. Tú también. Vas a apoyar. Y tú también. Venga. Venga aquí. Tomad posiciones un poco más ofensivas. ¿Tú cómo vas? ¿Has cambiado? Sí. Creo que sí. Creo. No hay mucho caso. Uf. Esto estoy dejándolo hecho un cuadro. Vas a disparar un poco más. Hacia esta zona. A ver. Vale. Tengo un buen tiro. A ver qué tal sale. Venga. Cruzad los dedos. No. No ha disparado incendiario. No sé muy bien cómo va eso entonces. Es para incendiario cuando quiere. Me parece. Muy lejos. Venga. Venga. Tengo que hacer un buen tiro aquí. Venga. 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 Un buen tiro. Por favor. Por favor. Un buen tiro. ¡Wow! Es que las cosas cuando se piden por favor salen. Salen como quieres. Vale. Ahora. Si no te importa. Intenta destruir eso. Por favor. Por favor. A ver. Por favor. ¿Sirve? Sí. Ha servido. No de mucho. Porque ese se va a levantar de nuevo. Solo está aturdido. Sigue disparando a esta zona. Se va a levantar de nuevo. No está muerto. Vale. Esto ya está despejadillo. Entre comillas. Voy a echar un vistazo rápido a morteros. Aquí tengo un mortero. Que tendrá cubierto esta gran parte. Si tengo suerte no llegará a mi posición. Que hay un cañón. Vaya. Vale. Voy a utilizar este transporte como... Como... Cebo. No, no. No retroceda. Sigue, sigue. ¿Cuánto es cojero? ¡No, no, no! ¡Qué haces un carácter! Oh, 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 oh! Oh, os dije que este no estaba muerto. Vaya, qué susto me ha llevado. Cubríos, cubríos. Estás disparando No estás disparando Por tu culpa No sé a dónde disparas, amigo Bueno, nos hemos quedado sin cañón Dispara a este A este Mierda, un tanque Bueno, se va a dar la vuelta Bueno, ahora que tengo más distancia Voy a avanzar hasta aquí Y esto voy a avanzarlo también un poco Ahí, a ver Uff, qué puntería, madre mía Joder Vaya hostia se acaba de llevar Vale, venga Soldado, salid de las trincheras Y avanzad inmediatamente Vosotros tomad las posiciones de las trincheras No vaya a ser que tenga que hacer una retirada Quiero una retirada Cubierta Venga, venga, venga Ceros con todo ¿Puedo arreglarlo? No, no puedo arreglarlo Vale, muy bien Descubriremos Ah, sí, sí, es verdad, es verdad Que este sigue disparando Vale Ahora gira Ahí baja Y... A ver, pues disparame Uy, un tanque, un tanque Al suelo, al suelo, al suelo Retiraos de ahí, retiraos de ahí Venga Eh... Tú Vas a tener que avanzar hasta aquí Sí, hasta ahí Y tú Vas a tener que ir hasta aquí A apoyar Y... Tú Hasta esta islita Vale, nosotros también vamos a tomar posiciones Con nuestro... Nuestras artillerías No vamos a... No vamos a quedarnos atrás Venga Y vosotros a levantar la banderita No, vosotros quedaros a cubrir Cubrid, cubrid Venga, levantad la banderita Me está andando por saco Eh... Mortero Te felicito Tienes orden de disparar Tú también, eh Tú no te cortes Si quieres dispara Vale, este tanque está jodiendonos Parece ser Hemos capturado una posición estratégica No, ese es de detrás Vale, ya tenemos tanques, chicos Vamos a ver qué tanques nos han dado Wow Mirad cuántos tanques Uf, este me encanta Este es un cazacarros, creo Ah, por cierto Nos están puliendo, eh Si eso Si eso, miras Eh... Bueno, chicos A ver Vamos a parar aquí Vamos a dejarlo aquí Y ya seguimos en el siguiente episodio Creo que lo he hecho muy largo Pero al fin nos hemos hecho Con el poder de los tanques Así que, bueno, chicos Esto es todo por hoy Lo dejamos ahora Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego